Hola Piscis, esta semana va a depender de ti y solamente de ti que crezcas, tienes mucha fuerza, mucho coraje y eso te va a servir, el trabajo va a tener algunas dificultades y que tiene que ver con dinero, ten cuidado, manejas dinero y eso podría ocasionarte a ti un problema, pero se va a esclarecer, pero ya pasaste, ibas a pasar un mal momento, pero ya estás preparado, la pareja no se siente muy conforme, algo pasa, quiere cambios, busca otro tipo de relación, de repente hace falta que tengan ustedes una vida no paralela, pero salir más, encontrarse con otras personas, están muy solos. La vida no solamente es estar con la pareja y en el trabajo, lo que necesitan es intercambiar, interrelacionar, y eso es bueno porque tienes ideas de otras personas, cambian pareceres, vienen después contentos, comienzan a comentar, eso es vivir, eso es lo que les hace falta y si lo van a lograr, por supuesto que lo van a lograr, todo depende de que ambos pongan de su parte, pero vamos a ver que dice la geomancia para ti, en el aspecto sentimental, vamos a ver, seguimos, ajá, y falta la última, lo que te decía, necesitan estar rodeados de más personas, necesitan estar con gente, conversar, reírse, salir, solamente eso, ni la felicidad, nuevamente entra por la puerta principal a tu vida, gracias Pisces por acompañarnos.